Andan yo presumiendo con mis macarotes, sacar mi brazo por la ventana, para presumir un poco, comprenden, que hermoso yo, que si, que hay, que te gusta mi cante, si, si, descri mi cante, un plastazo, vale, que lástima es, escuchalo ahi, oh escucha, hola pianote pianote, jajaja unos porritos en la mano, yo me lo dioooo estaba yo, escuchando la musica, y reglando el son, porque no sentia nada, y al venir uno me ha pegado mi cocote ese, de mi pelo de Nutella, y estaba yo, todo perdido, ahi no se que al miraba, mi primo me ha dicho, ahi esto lo que esta hecho ese, y yo me enfadado, me enfadado ahi que estemos eh, mira el fondo eh, escucha escucha, parece un talzano ese, talzano, talzano quemado, la viva nos pega hola morcilla, que haces ahí, hola como estais, estais bien, creio como estais hombre, vente para acá su primo, vente, el hijo de la frasquita ese, esta tonto perdido no hace el caso, no hace el caso de el, hace mal ahi esta que el comienzo no hace elijo 可以 power 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!